la expropiación express crónica del gobierno petro columna de germán valencia castro aunque en mayo se cayó la propuesta incluida en el plan nacional de desarrollo del gobierno petro que pretendía derogar casi en su totalidad del decreto ley 902 de 2017 y abrir una puerta para una expropiación express ésta siguió en silencio y de manera solapada su curso de hecho un artículo maquillado que apoya tan despasta idea que va probado una vez más resalta el odio de clases y el abuso a la propiedad privada que incentiva al presidente gustavo petro es tan peligroso para quien ha trabajado toda su vida y acumulado algo de tierras que con este borrador de crédito podría perder sus bienes el decreto establece que el ministerio de ambiente identificará previos superiores a las dos unidades agrícolas familiares y serán estudiados para la agencia nacional de tierras quien es direccionada por un expropiador en potencia esta actividad comprará dichos terrenos bajo coacción si el propietario se negara a su venta es decir es donde el poder del estado estará en juego y podrá expropiar a ello al trabajador y dueño de la tierra lo que inevitablemente abre un sinfín de oportunidades para generar corrupción algo muy normal en este gobierno según el artículo la agencia nacional de tierras tendrá la capacidad de ofrecer una oferta de compra por el precio cuyo valor máximo sería determinado por el instituto geográfico agustín codasi o cualquier otra persona escrita en el registro abierto de los evaluadores si el dueño acepta la oferta se entenderá como un contrato de promesa de compra venta a favor del estado si no se llega a un acuerdo se pasaría la etapa de venta forzada con indemnización previa la resolución que declara el predio como utilidad pública para la reforma rural integral ordenaría la transferencia de la propiedad a favor de la agencia nacional de tierras este proceso sería susceptible de recursos de reposición pero si no se resuelve en diez días calendarios siguientes a su interposición se entendería negado la resolución se mantendrían firmes y se procedería a la entrega del predio con el concurso de las autoridades del policía en este contexto la misma ex ministra de agricultura cecilia lópez quien fue miembro del gabinete petro habría renunciado por lo mismo ya que rechazó esa iniciativa petrista por considerarlo una expropiación arbitraria basta con recordar las terribles consecuencias del régimen de hibo chávez quien fue mentor y quedó como modelo del gobierno petro quien con la iniciativa de la expropiación prometió la venta de semillas y fertilizantes a precios más bajos y ocurrió lo que pasó con todas las empresas tomadas por el chavismo los productos empezaron a hacer la producción del campo se fue implicada hasta que venezuela terminó en 2020 en la lista de naciones unidas de los países del mundo que enfrentan crisis alimentaria junto con yemen siria y haití el chavismo hizo más de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones para luego quedar con una deuda de más de 300 mil millones de dólares 27.400 millones de euros son los litigios y arbitrajes según el observatorio de gasto público de cese así las cosas se entiende que la apropiación que pretende este gobierno terminará en una burocracia desmedida aumentó la corrupción y desfalco privado de recursos públicos todo con un detrimento patrimonial algo que ya conoce muy bien gustavo petro quien será identificado en todo esto campesino pobre e informal las apropiaciones pres la vara para golpearle de manera expresa al campesino